Todas en la vecindad nos dimos cuenta, Agripina. La ricachón y Nandito se metieron solos en el cuarto. Ella quería ver la ropita de mi hijo de recién nacido. Ve, Nandito, el hijo que se le murió. Cuento, Agripina, puro cuento. Yo la vi cuando salió con él. Lo traía agarradito de la mano. Lo miraba como embobada. Y se lo llevó con ella. Y Nandito, a las once de la noche, no había regresado. Pero si Nandito es un niño todavía, oye. Hay mujeres a las que les gustan los niños. Además, ella se ve que es muy joven. No, no, Luna. Lo ve con un hijo, yo lo sé. Bueno, pues ahí te va. Luisa, la de Toribio, me dijo que los había visto besándose dentro del coche de la fulana. Y besándose en la boca. No me vas a decir que una mujer va a besar en la boca a un chavo que le recuerda a su hijo. La vecindad entera anda con el ojo cuadrado con el escándalo. Ya te enterarás cuando regreses. Tengo que hablar con Veracruz. ¡Uy! Ese le sirve de tapadera. Los dejó solitos en el cuarto con toda intención. ¿Cómo la ves ese? ¿Te dijo algo tu esposo de las salidas? Me dio quejas de ángeles. El joven Luis Fernando estuvo haciéndome preguntas. Quería saber a dónde vas exactamente. ¿Y tú qué le dijiste? Lo de siempre. Ay, pero sí le extraña que estos días haya salido sola en lugar de conmigo o con doña Victoria. No, a mí no me dijo nada de eso. Pero para tranquilizarlo, Lupe, esta tarde vas conmigo, ¿eh? Para ver a mi hijo. Ay, Agripina, espero que pronto salga usted también de aquí. Y ojalá nos volvamos a ver. Vaya contigo, su mitina. Hola, ma. Qué bueno que vienes, Fernando. Tenemos muchas cosas que hablar. ¿Qué pasó ayer con la señora en la vecindad, eh? Híjole, ma. Si le hubieras visto lo emocionada que estaba con las cosas de cuando yo era un escuincle. ¿Y quiénes la vieron entrar contigo a la vecindad? Pues un chorro de gente. ¿Y no te hicieron comentarios? No, no. No he visto a nadie, nada más a mi padrino Alvaracruz. Ay, a ese lo quiero ver, ¿eh? Ni te imaginas, ma. Ya conocí el departamento donde vamos a vivir cuando salgas de aquí. Está bien padre. La señora me llevó a conocerlo. Oye, Fernando, ¿la señora te besó? Sí, ma. Me besó. ¿Qué te parece cómo está quedando Lupe? La verdad, muy bonito, María. Ya Nandito lo conoció. Anoche lo traje. Y quedamos en que hoy nos íbamos a encontrar aquí. ¿Sabes, ma? Ma, en unos días el departamento que nos consiguió la señora estará listo. A lo mejor empiezo a cambiar nuestras cosas antes que tú salgas. No, no. Eso sí que no, ¿eh? Pero, ma. Si ni usted ya no pise ese departamento, faltaría más mil. ¿Pero qué tiene de malo? Tú en realidad no conoces a esa señora. No sabes cuáles son sus verdaderas intenciones. Ayudarnos, ma, es buena. Yo no te digo que no sea buena, pero hay que conocerla bien. ¿A santo de qué? Ella te va a poner a ti un departamento, ¿eh? Nomás porque se le murió un hijo y tú se lo recuerdas. Pero, mamá, es que... Pero nada. Apenitas tienes poco más de 15 años. Eres un niño, ¿oíste? Un niño. Lo que ella quiera contigo, que venga y me lo diga a mí. Que yo soy tu madre. Dile que venga para acá para aclarar ciertas cosas. A mí no me venga a tozar, ¿eh? Ella es muy cariñosa. Es muy dulce. Ni esas a veces son las peores. Para matar a una mosca no se le pone nada amargo, mijo. Sino azúcar. Menso. Ay, ella no me quiere para nada malo. ¿Ya te presentó a su marido? Bueno, pues no. ¿Y el marido no sabe que te protege? Qué casualidad, ¿eh? Nada, que tú le dices que venga. Que yo quiero hablar con ella. Adelante. ¿Usted otra vez aquí? Ay, veniste antes de la hora en que quedamos. Sí, señora. Pero es que... ¿Qué pasa, Nandito? ¿Qué tienes? Señora, me da mucha pena con usted, pero mi mamá quiere que vaya a verla. ¿Sucede algo, Nandito? Mejor que sea ella quien se lo diga. Háblame sinceramente. ¿No te doy confianza? Sí, sí, claro, pero... Pero es que me da pena. Dime lo que sea. Pues, mi mamá dice que no entiende por qué usted me ayuda tanto si no es nada mío. Para mí que la anduvieron envenenando contra usted. Sí. Sí, debe ser. Dice que quiere aclarar ciertas cosas que no la van a engatusar. De veras me da mucha vergüenza. No te preocupes, Nandito. Agripina hace bien. Eso es señal de que te quiere mucho y de que vela por ti. Hoy mismo voy a hablar con ella. Ay, señorita. No tengas miedo. Verás como tu madre de ahora en adelante te dice... Te dice que confíes en mí. Que hagas cuanto yo te mande. ¿De acuerdo? Ven, ahora pasa a ver lo que hicieron hoy en tu cuarto. Ojalá te guste. Ándale. Lupe, te quedas aquí con él mientras yo voy a hablar con Agripina, ¿eh? ¿Qué piensas hacer, María? ¿Vas a decirle a esa mujer que Nandito es tu hijo? Y la verdad, compadre, si tú andas apañando algo así, me parece muy mala onda. Es tu ahijado. ¿Quién te vino con ese cuento, Agripina? Nadie. ¿Cómo que nadie? Fue Luna, ¿verdad? Ah, entonces hay algo, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo sabes que Luna iba a venir a contarme cosas, eh? Lengua larga. Pero se la va a tragar. Oye, Veracruz. Compadre. ¡Veracruz! Ya le dije que no puedo informarle absolutamente nada. Ni dónde está su hija, ni dónde puedo encontrar a ese señor de la Vega. Al señor de la Vega ya lo encontré, señor Matilde. No me costó tanto. Fui a su casa y ahora le doy clases a su hija. La misma niña que hace años adoptaron en este orfanatorio. ¿Y qué es mía? Puede tratarse de otra. ¿Y aquí han salido muchas en adopción? ¿Cómo puede haber hecho eso sin estar segura que es su hija? Es lo que vengo a suplicarle hoy. Por favor, madre. Enseñenme usted los documentos de adopción de la niña que tiene Luis Fernando de la Vega. Quiero estar segura si esa niña es mi hija o no. Por favor. ¿Cómo está mi querida amiga? ¿Se siente mejor? Sí, señora. Me dijo Nandito que quería hablar conmigo. Usted irá. Mire, señorito, no se enoje por lo que le voy a decir. Estoy un chorro agradecida. Un chorro por lo que hace por mi hijo, por lo que hace por mí. Pero la verdad yo no sé quién es usted. Ni para qué vino, ni qué busca. Bueno, cualquiera puede hacer una buena obra. Sí, yo sé que la gente de Lana muchas veces da para un asilo, para un colegio, para una iglesia. Algo que suene, que se sepa. Pero así de aquí sí escondidas. Agripina, yo le doy a Nandito lo que se merece. Y lo que tengo yo que darle. Pero a él, ¿por qué? Dígame qué hay detrás de todo esto. Un cariño muy grande. Un amor inmenso. No, señorito, no me diga eso, ¿eh? Nandito es un chamaquito. Igual que si tuviera 30 años, lo mismo yo lo hubiera querido. Bueno, pero usted se cree que yo por matarme el hambre voy a aceptar una cosa así. Seguramente el pobrecito no sabe nada. Lo sabrá algún día, cuando haya cambiado, cuando haya estudiado, cuando se dé cuenta de su destino. Señora, yo no sé lo que una mujer como usted puede encontrar en un escuincle como Nandito, pero por su bien y por el de él, déjelo tranquilo, no le dé nada. Apenas tiene 15 años, señora. Con el cuento de que se le murió un hijo y que Nandito se lo recuerda, usted es una mentirosa. Pues sí, Agrippina, mi hijo no murió. Gracias a Dios, mi hijo no murió. Pues oiga, me mire que jugar con la vida de un hijo tiene castigo, ¿eh? Su marido, no piensa en lo que puede hacer su marido si se entera. ¿Vas a verlo todo, Agrippina? ¿Se lo va a decir? La torre. Mire, déjame tranquilo a Nandito si no quiere que yo haga un disparate, ¿eh? Pero señora... No, no, usted no me conoce. Usted no sabe de lo que yo soy capaz por Nandito, ¿eh? Yo también, Agrippina. ¿Usted no es más que una mujer? Enamorada de Nandito, ¿verdad? Es lo que usted piensa, ¿no? Usted me lo acaba de decir, que le tiene un amor inmenso. Pues sí le tengo un amor inmenso, pero no de mujer, Agrippina. Le tengo amor. Amor de madre. Ay, otra vez ese cuento. Usted no es su madre. Se equivoca, Agrippina. Yo... soy la loca que un día le... le regaló a Nandito. Yo... soy la madre de Nandito. María, la del barrio, soy yo. Por amor fue que todo pasó. María, la del barrio, soy yo. Cuando sufre mi herido corazón. María, la del barrio, soy yo. Quiera Dios mi pecado perdonar. María, la del barrio, soy yo. Para que vuelva la felicidad. Ciencias. Chau. Chau. Ciencias. ¡Gracias!